No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora. Ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juges sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo. Y quieres con desgana. Y te salvas ahora. Y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios. Y te duermes sin sueño. Y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil. Inmóvil. Al borde del camino. Y te salvas. No te quedes conmigo. No te doéramos. Y te salvas. Y te salvas. Y te salvas.